Santitos del día, que me aliviaran a mí los cordeles, que las manitas ya a mí me lo guían. Hágame Dios, y qué alegría tiene todo el mundo y esa vida tengo. Los zapatitos viejos a mi niña me he comprado. Mi niña me he comprado y para que me bailes mi niña cuando llegue marea. Música Grandes son mis fatigas, grandes son mis fatigas. Y ya justo la estoy llevando y por un carrer camino. Música 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 La pasión flamenca, no la puede comprender, quien no la experimenta. Con nosotros, si te gusta el flamenco, esto es tu radio. Lacho Flamenco Música